El Centro contra la Discriminación AC promovió una demanda de amparo para dejar sin efecto la condecoración de la Orden. Del Águila Azteca a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump. Un juez de distrito en materia administrativa admitió el amparo, ya que consideró que Kushner no acreditó los méritos necesarios expuestos en el artículo 2 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Peña Nieto entrega la orden del Águila Azteca a Jared Kushner ahora se deberá notificar. Al canciller, Marcelo Ebrard, y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quienes deberán contestar la demanda. Kushner. Recibió la condecoración en noviembre de 2018 en medio de polémica y acusaciones al gobierno mexicano por entregar este reconocimiento. Al integrante de un gobierno que ha cometido actos de discriminación en contra de mexicanos. El entonces canciller Luis Videgaray. Justificó la decisión del gobierno mexicano, al afirmar que la intervención de Kushner, incluso antes de las negociaciones, fue determinante. Para lograr el TMSI que representa un elemento de estabilidad para la economía nacional y de certidumbre para los. Trabajadores mexicanos cuyo empleo depende de las exportaciones de bienes y servicios de México a Estados Unidos y Canadá, es una. Intervención clara, es un hecho contundente que sin su participación no tendríamos hoy el escenario que tenemos hacia adelante, dijo. El funcionario, local error entregar orden del águila azteca a Jared Kushner, Jorge Ramos.